Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es lunes y salieron muchas ofertas del Cyber Monday. Las más destacables son estas de aquí, que por 36 pesos mexicanos se pueden conseguir un Stumbler Special más 800 gemas y esos nuevos paquetes que traen pisadas de sangre y un Stumbler legendario más un set de fichas y de gemas. También por otro lado acá tenemos ofertas que son con gemas. No sé si estoy viendo todas porque si ya tengo cierto ítem no me va a salir, pero de los que me aparecen no tengo. Por ejemplo está el lote de Yin Yang, que son los dos Stumblers legendarios Yin Yang por 990 gemas, el Stumbler legendario Oni por 660 y las pisadas legendarias de Popo. Y eso es básicamente lo que trae este set de ofertas. Creo que está muy buena la del lote de Yin Yang porque son dos legendarios por 990 mientras que por ejemplo este Oni solito son 660. Y también las ofertas del Cyber Monday considero que están a buen precio para completar un poco de gemas para la semana que entra que empiece el nuevo Stumbl Pass. Y bueno, para terminar con las noticias de lunes, tenemos un nuevo evento que se llama Bikini Bottom Stumbl, que empezó ayer y es la última de las últimas oportunidades para conseguir cajas donde sale el emote especial de Karate. En este caso podemos conseguir 4 cajas más de estas. Por si todavía no tenemos todo lo que salió en la primera caja de agua esponja, nos dan otras 3. Y para terminar nos dan 300 Kangri Burgers para poder cambiarlas en la ruleta que iba cambiando cada semana. No sabemos si esta semana va a salir un último Stumbl de agua esponja o de plano ya se va y empieza una temática nueva. Pero en resumen eso es todo lo que ha salido por estos días. Entonces, una vez salgan más cosas nuevas, las estamos viendo por acá de nuevo. Que tengan una gran noche, que consiguen las ofertas que más les parezcan y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.